El Adentro Caramelo que no sabía nada Y lleno mi vida Y sigue vacía Bien Adentro La recuerdo Este amor que se acuesta conmigo Ese amor que vive en mí Este amor convencido Va por mis cinco sentidos Va recorriéndome todo Bien Adentro No aguanto más Este amor hecho polvo Va evitando mi mente Va caminando dormido Bien Adentro caliente Va este amor convencido Va por mis cinco sentidos Va caminando dormido Piel Adentro Tengo el sentimiento Clavado en el medio de mis lamentos Queriendo un lente sangrado Cortando mi alma Piel Adentro También sus palabras Recordándome que no siempre Si aburren mi vida Canción conocida Piel Adentro La recuerdo Este amor que se acuesta conmigo Este amor que vive en mí Este amor convencido Va por mis cinco sentidos Va recorriéndome todo Caminando dormido Piel Adentro Piel Adentro No aguanto más Este amor hecho polvo Va escritando mi mente Va caminando dormido Piel Adentro Piel Adentro Piel Adentro Piel Adentro Piel Adentro Quiero detener el tiempo Cada vez que te recuerdo Piel Adentro Piel Adentro Piel Adentro Piel Adentro Piel Adentro Piel Adentro Una canción Inconocida Que atormenta mi vida Y no tiene final Piel Adentro Piel Adentro Piel Adentro Un tirano Que gana mi piel Es amor que se encuentra en mi ser Piel Adentro Piel Adentro Y que ataca mi corazón Con furia de amor Piel Adentro Piel Adentro Olvidarte Ni dejar de pensarte Ni por un solo instante Piel Adentro Piel Adentro Piel Adentro Piel Adentro Este amor, este amor, este amor